Cuando en el verso me afince para empezar a cantar yo debía comenzar cantándole a mi borinquen pero de mi alma se cuela un grito hasta el infinito que viva mi Puerto Rico y que viva Venezuela De la isla borinquenia, bella tierra yo te traigo este canto maracaibo en abrazo de hermandad y esta gaita dejará enredar la canción un verso de amor como una ilusión para la chiquinquirá De la isla borinquenia, bella tierra yo te traigo este canto maracaibo en abrazo de hermandad y esta gaita dejará enredar la canción un verso de amor como una ilusión para la chiquinquirá En mi canto significo a los hermanos que hoy tengo y es por eso que yo vengo diciendo con mi canción aquí está mi corazón abierto de par en par y por él pueden pasar llegando hasta Puerto Rico De la isla borinquenia, bella tierra yo te traigo este canto maracaibo en abrazo de hermandad y esta gaita dejará enredar la canción un verso de amor como una ilusión para la chiquinquirá De la isla borinquenia, bella tierra yo te traigo este canto maracaibo en abrazo de hermandad y esta gaita dejará enredar la canción un verso de amor como una ilusión para la chiquinquirá Hoy la gaita que recibe este canto a maracaibo a su gente y a su lago, blancos, negros y guajiros si maracaibo se escribe con el indio por delante tierra cuna del brillante, hermanos del mar caribe De la isla borinquenia, bella tierra yo te traigo este canto maracaibo en abrazo de hermandad y esta gaita dejará enredar la canción un verso de amor como una ilusión para la chiquinquirá De la isla borinquenia, bella tierra yo te traigo este canto maracaibo en abrazo de hermandad y esta gaita dejará enredar la canción un verso de amor como una ilusión para la chiquinquirá Yo vengo de Allendes Mares trayéndote una canción que sale del corazón al canto de los coquis con la brisa y los palmares, un hijo de mayagüez maracaibo vos seréis bella novia para mí De la isla borinquenia, bella tierra yo te traigo este canto maracaibo en abrazo de hermandad y esta gaita dejará enredar la canción un verso de amor como una ilusión para la chiquinquirá De la isla borinquenia, bella tierra yo te traigo este canto maracaibo en abrazo de hermandad y esta gaita dejará enredar la canción un verso de amor como una ilusión para la chiquinquirá y esta gaita y esta gaita de la toque y esta gaita y esta gaita